Para toda esa gente que piensa que los sueños son solo sueños No te rindas, sigue tu camino, la victoria está cerca Tú puedes hacerlo, España, yo sé El juego ya va a empezar y todo el mundo se para mirar Con ganas y voluntad, todos tus sueños se harán realidad Campeones del mundo, the champs of the world Levanta la mano y canta olé Campeones del mundo, the champs of the world Together we'll make it, you say olé, 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 olé Levanta la mano y canta olé, 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 olé Together we'll make it, you say olé, 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 olé Campeones del mundo, the champs of the world Together we'll make it, you say olé, 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 olé Levanta la mano y canta olé, 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 olé Olé, olé La ilusión va a comenzar, el partido va a empezar Vamos a muerte, a la heriría, a llorar Y todo asunto apoyando el equipo Venga, dale, tú el que siga muy pico Un corazón, una nación Y ruga el afición porque ha marcado un gol Ser campeón, vamos arriba, guerreros Porque tenemos que ser los primeros Olé, olé, olé Levanta la mano y canta olé Olé, 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 olé Together we'll make it, you say olé, olé Olé, olé, olé Levanta la mano y canta olé Olé, 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 olé Together we'll make it, you say olé Levanta la mano, mi canta olé Together we make it, you say olé, olé, olé